Mientras se celebraba una boda con más de 100 personas en el lugar llevado a cabo en las instalaciones del hotel Crown Paradise en Puerto Vallarta, cuyos festejados e invitados eran originarios de León Guanajuato, se registró una grave accidente en el salón de eventos. Luego de que una parte del techo se desprendió, varios invitados quedaron bajo la estructura que cayó en el suelo del hotel, lesionando así a 20 personas. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco indicó que a las 23 horas de este sábado, personal de la Comandancia Regional de Puerto Vallarta se movilizó hacia la zona hotelera norte para atender la emergencia. Era uno tras otro los heridos que salían en camillas y silla de rueda para ser trasladados al hospital. Cabe destacar que el lugar llegó personal de reglamento municipales para supervisar que el hotel contara con el permiso correspondiente para este evento. Un dato importante que reveló el testigo es que una abogada de nombre Sandra, que formaba parte de los invitados, está valorando en demandar el hotel si no cumple con la atención debida a los más de 20 heridos.